Amigo mío Te veo muy triste ¿Qué te pasó? Si necesitas Que alguien te ayude Aquí estoy yo Si hemos sido Fieles amigos En la intimidad Quiero ayudarte Debes confiarme Di la verdad Y no me digas Que no estás triste Lo veo en tu mirar Y esa sonrisa A mí me dice Que me quieres engañar Dime cuál es tu problema El que te condena A no ser feliz Quiero Amigo Ayudarte Del pantano sacarte Y verte sonreír Amigo mío ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Si necesitas Si necesitas Que alguien te ayude Sabes Que aquí estoy yo Amigo mío Te noto extraño ¿Qué te pasó? ¿Acaso alguien Que le ha hecho daño Que le ha hecho daño A tu corazón? Y no me digas Que no estás triste Lo veo en tu mirar Y esa sonrisa Y esa sonrisa A mí me dice Que me quieres engañar Dime cuál es tu problema El que te condena A no ser feliz Quiero Amigo Ayudarte Del pantano sacarte Y verte sonreír